Música Buenas tardes, mi nombre es Rafael de Loa y soy chef y propietario de aquí de este restaurante Sazón, ubicado en Garland. Aquí hacemos la mejor comida mexicana casera, los invitamos primeramente a venir y enseguida me gustaría presentar mi historia de cómo empecé aquí con la Cámara de Comercio, siendo miembro y recibiendo la ayuda necesaria para poder empezar mi negocio de una manera correcta y con muchos consejos de parte de ellos. El ser miembro de la Cámara de Comercio es una ayuda muy importante, especialmente en una ciudad pequeña como esta de Garland. Ser miembro de la Cámara de Comercio nos ayuda a buscar mejores caminos, a buscar la ayuda que necesitamos, claro ya lo dije, pero en sí enfocarse en los pequeños negocios es una prioridad de ellos. Y pues los invito a que nos visiten, que se refieran a ellos y de antemano ellos me ayudaron con una beca que se aplica para poder conseguir ayuda ya sea para gastos específicos. Por ejemplo, en ese caso, pues yo tuve el honor de poder tener una ayuda para poner mi anuncio en el restaurante, un anuncio iluminado que me costó alrededor de 3.800 dólares y ellos, gracias a ellos y a la ayuda que proponen, pues lo tengo ya. Y mi negocio, bueno, el anuncio fue una puerta para poder incrementar mis ventas, por lo que tanto, ya que estoy en un lugarcito un poquito escondido, pero el anuncio es muy grande y se alcanza a ver de la calle. Y me ha ayudado bastante a que la gente viene y viene a comer y disfrutar, disfrutan lo que vendemos y regresan y así es. Una vez más los voy a invitar a que visiten a la Cámara de Comercio de aquí en Garland. Tienen unas personas muy buenas calificadas, ya sea en inglés y en español, como pretendan comunicarse. No hay barreras para eso, el idioma no es una barrera. Pueden venir a preguntar, ¿verdad? De qué manera pueden comunicarse con ellos si hay alguna duda. Pero de antemano me encantaría ser amigo de ustedes, principalmente los comerciantes, para que puedan abrir puertas más aquí en esta ciudad y poder unirnos como hispanos. ¡Gracias!